Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la dio boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me besé boom boom girl, tiene adrenalina y me dé la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mi que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la dio boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea, a la dio boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llamo a 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, para tu show no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, monta esa tunga, tiene ese party Si tú le haces un paso, no, no, no pares, oh dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la dio boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me de la pista, vente a mí lo que sea, a la dio boom boom girl Come with a nice young lady, intelligent, yes, she jacal en Ari Every way me go, me never left for a tolly, you say tell me scoge me at the ram dancemana Ram it in a dance, alina in a nishana, you never know, say tell me scoge me at the boom shock Attack man never lay it down flat, and I want to go a boxer, you say tell me Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la dio boom boom girl Con calma, you know, say tell me scoge me at the glam, I go glam, I like your boom boom girl Take the man that she say tell me scoge me, stop a girl down the lane, I love your boom boom girl Girl, 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 girl